Durante una jornada integral comunitaria en el sector Ojo de Agua, en el municipio de Baruta, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, hizo un llamado a respetar la institucionalidad para poder rescatar la democracia en Venezuela. Ledesma aseguró que cambiando los mismos ministros no se resolverán los principales problemas que aquejan a los venezolanos. También destacó que es fundamental avanzar en el trabajo mancomunado y participativo con las comunidades para superar las dificultades de los menos favorecidos. Cometó que para gobernar a un país es necesario contar con el respaldo de un pueblo y una conciencia puramente cívica comprometida con la institucionalidad.